Música Farticos de bandera Llamo por la camiseta Un chancelco de primera Con la pasera en las venas Solo quiero salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol La vida no es la misma Sin fútbol Con los colores de rostro Con el escudo de pecho Con los brazos de bandera Con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No importa el lugar No importa el lugar La vida no es la misma No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol Para ti cose bandera, de amor por la camiseta Pinchas en club de primera, con la pasión en las venenas Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Va a salir cortito, abierto a la derecha, con el Chibi González, la aguanta bien con el muslo derecho La trama y sin queda con la pelota, no voy ni a marcar los gols Con la piel de camiseta, solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol Fútbol, la vida no es la misma sin fútbol Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma, no es la misma, no es la misma, no es la misma La pibre que nos sueltan Solo queremos salir a jugar Porta en lugar, porta arriba 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 Este es el número 7 González El que la recupera Pasan dos hombres, ¿verdad? Luis Ale Con Luis Ale Sí señor El comisario también Colosé bandera Mi amor por la camiseta Hinchas de un club de primera Con la pasora en las veras